Cordial saludo. En nuestra emisión de la una de la tarde haremos una revisión de cómo avanzan las zonas veredales de concentración de las FARC en Antioquia. Hoy les mostraremos cómo está la vereda La Plancha en el municipio de Anorí, donde como ustedes pueden ver, los guerrilleros se alojan en improvisados cambuches mientras concluyen las obras de los campamentos definitivos. Como viven en este momento en estas zonas y qué esperan las comunidades aledañas, se los contaremos en Hora 13 Noticias en directo por Teleantioquia. Mientras tanto, sigan conectados con nosotros en www.h13n.com. Los esperamos.